La iglesia dedicada a la Santa Patrona de Mérida se levantó en el siglo XIII sobre los restos del templo original del siglo IV. En las excavaciones llevadas a cabo en el subsuelo de la basílica en los años 90 del siglo pasado, se descubrió este impresionante recinto donde se encuentran los vestigios del primer túmulo funerario dedicado a Santa Eulalia, confirmando lo que ya había escrito Gregorio de Tours en el siglo VI en su libro En Honor de los Santos. En el acceso al atrio de la basílica en el siglo XVII y con piezas de un antiguo templo romano, se construyó este oratorio dedicado a la mártir, conocido como el Hornito de Santa Eulalia, que no cesa de recibir las visitas de los emeritenses.